...interesante, está convulso y está lleno de una actividad. Hay actividad en Capital Sports Promotions confeccionando esta cartera. Hay actividad en el campamento de Carlitos Colón y las cámaras de R.I.F. Televisión se fueron hasta esa actividad. ¿Vamos a verla? Sí, vamos a verla. Vamos a verla, Carlitos Entrenando, señores. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante. Creo que Carlitos Colón se ha dedicado en lleno a esta lucha por el Campeonato Mundial. Está sudando ese título. Pero claro está. Vamos a ver la opinión de Carlitos sobre esa lucha del próximo sábado en el Coliseo Roberto Clemente. Bueno, Regín, ya tú, al igual que el público pudieron ver en la condición que yo estoy, estoy preparado tanto físico como mentalmente y lo que falta ahora es que llegue el momento de la verdad, que llegue el 31 para subir ese cuadrilátero y que llegue el público a respaldarme, porque si alguna vez yo lo voy a necesitar, va a ser el próximo sábado. Como le dije anteriormente en otras entrevistas, así que esta para mí es mi última oportunidad. Si yo no salgo a Erosio en este encuentro, yo no voy a pedir ninguna oportunidad por título. ¿A la tercera o a la bendiga? Exactamente. Ya yo, como dije la semana pasada, Regín, todos los títulos habidos y por haber, ya yo los he optado, ya los he ganado. El que me falta es el Mundial y es el que voy a conseguir el 31. Voy con una sola cosa en mente, Regín, a ganar el título Mundial no solo para mí, sino para Puerto Rico. Así que quiero que estén conmigo el próximo sábado, que no los voy a desrolar. Bueno, Carlitos, yo te deseo mucho éxito. Y claro está, estamos todos trabajando hacia una meta. Nosotros confeccionando la cartelera, se lo prometimos al público, lo conseguimos, se lo prometimos a ti, lo conseguimos. Y tu promesa es la que estás cumpliendo. Exactamente, Regín, es una promesa grande, tenemos que cumplirla, porque con lo que se han pagado ustedes, Capitú Sports, y el público escribiendo cartas y llamadas a la oficina de Capitú, Regín, yo no puedo fallar. Así que estén conmigo el 31, que no lo voy a desrolar. Bueno, hermano, gracias.